Muy buenos días hermanos, hoy en este miércoles tenemos una nueva oportunidad para crecer en la vida cristiana y en ese crecimiento cristiano hoy el Señor te hace la invitación a vivir la corrección fraterna el evangelio que nos presenta el Señor hoy del evangelista Mateo capítulo 18 nos hace las pautas o nos da las pautas para nosotros poder entenderle esa corrección fraterna ver que ciertamente hay hermanos entre nosotros que no actúan de la mejor manera y dice el Señor que lo mejor es llamarlo aparte y corregirlo no dejemos a los hermanos en el error, en la caridad de los hijos de Dios porque hay que corregir con caridad es invitar a esos hermanos y con el mayor consuelo, con la mejor hermandad y las mejores palabras porque son palabras sabias, palabras humildes, palabras sencillas corregir a ese hermano, no con regaños sino con esa caridad cristiana que todos debemos tener para que de este modo podamos sacar a este hermano en el error y como va a decir el evangelio, si sacamos al hermano en el error debemos sentirnos alegres vivir la corrección fraterna también es vivir la presencia de Cristo porque también el evangelista hoy nos indica que donde están dos o más allí está Cristo en medio de nosotros es hacer presencia de Cristo en la comunidad, en los hermanos ver de que nosotros somos iglesia no porque somos una sola persona la iglesia se vive con todos los hermanos, con la comunidad, con todos los bautizados y ser iglesia también es corregir, es amar y hacer presencia de Cristo en todos nosotros y hoy que estamos reunidos tú desde tu hogar y yo desde este punto podemos nosotros sentir la presencia también de Cristo Jesús porque no solamente estamos dos conectados hay millones conectados a través de las redes viéndonos y buscando de la presencia de Dios que Dios esté presente en este día, en tu vida, en tu trabajo y en todo lo que hagas bendiciones para hoy ¡Gracias!